¿Sabías que haber invertido solamente 100 dólares con Warren Buffett al inicio de su carrera hoy representaría más de un millón de dólares? Si hubieras hecho lo mismo pero lo hubieras puesto en el S&P 500 hoy representaría apenas un poco más de 10 mil dólares La verdadera pregunta aquí es ¿Cómo Warren Buffett logró esto? Y muchas personas le dan los créditos a Coca-Cola, a Apple, a Wells Fargo y la verdad es que fueron una parte importante pero al inicio de su carrera hay una parte de la que no se cuenta Por eso en el video de hoy voy a recalcar la propia frase de Warren Buffett diciendo Haz lo que hago con mi dinero y no lo que digo que hagas Por eso hoy vamos a revisar cuál es esa parte que está escondida en la estrategia y en la vida de Warren Buffett y vamos a revisar todas las formas de inversión que él utilizó para llegar a su primer millón Sin esperar más comenzamos con este video Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero En el video de hoy vamos a hablar de Warren Buffett Uno de los mejores, si no el mejor, inversores de toda la historia Por supuesto es una persona a la que tenemos que aprender muchísimo y replicar lo que hizo para ganar sus primeros millones pero leyendo el libro The Outsiders que te lo recomiendo un montón porque lo estoy leyendo y estoy aprendiendo bastante Me percaté de que hay una gran parte de la historia de Warren Buffett que no se conoce y que no se habla de ella Muchas personas piensan y perciben que Warren Buffett hizo sus millones de dólares con Coca-Cola, con McDonald's, con Wells Fargo y que son empresas de una de un millón y que él tuvo suerte Lo cual es totalmente falso Él no invirtió en ninguna de estas empresas sino hasta 1989 En este año él ya tenía más de 30 años invirtiendo y de hecho ya tenía un patrimonio neto de más de 10 millones de dólares de la época lo cual ahora vale mucho más por supuesto la inflación, etc. Y otro punto muy interesante es que también muchas personas perciben que Warren Buffett es un genio matemático, es muy inteligente y que a través del descuento de flujos de caja consiguió empresas con márgenes de seguridad tremendos que multiplicaron su inversión por muchas veces También desmetido porque Charlie Munger, su propia mano derecha dijo que él nunca ha visto a Warren Buffett haciendo un cálculo ni una valoración de estas de ninguna acción Por eso la pregunta del millón es ¿Cómo rayos consiguió Warren Buffett sus primeros billones de dólares? ¿Qué nos estamos perdiendo? Quiero que prestes mucha atención a esta parte del video porque aquí es donde voy a contar y vas a darte cuenta cómo Warren Buffett llegó a ser el inversor que es el día de hoy empezando como una persona totalmente corriente como tú o como yo Warren Buffett inició invirtiendo en las empresas famosas colilla de cigarrillo Estas empresas se caracterizaban por ser negocios bastante mediocres con valoraciones bajas pero que cumplían con una característica de tener un margen de seguridad o sea que sus acciones cotizaban por debajo de su valor intenso Aquí Warren Buffett aprendiendo de Benjamin Graham buscaba acciones y ganancias al corto y al medio plazo lo cual poco a poco fue cambiando y muchas personas creen que de esto dio el salto a lo que conocemos hoy como el Value Investing y como vemos a Warren Buffett lo cual es totalmente falso hay una gran parte de la historia que nos estamos perdiendo ¿Cuál es esa parte de la historia? Warren Buffett por mucho tiempo fue un inversor activista y de hecho bastante hostil y agresivo a la hora de adquirir empresas Con inversor activista me refiero a que compraba acciones mayoritarias de empresas y se metía a tomar decisiones empresariales formaba parte de la junta directiva Empresas como Seas Candies, como The Washington Post, como Buffalo News e incluso como la propia Berge Haraway son empresas en las que Warren Buffett participó del toma de decisiones en la junta directiva y también decisiones de puestos empresariales De hecho, en la empresa Salomon Brothers que tuvo un escándalo financiero Warren Buffett trabajó a tiempo completo en la oficina de Salomon Brothers por 9 meses completos Pero esto realmente no era el mejor escenario para Warren Buffett Estaba trabajando mucho y estaba pagando demasiados impuestos Es aquí donde empieza a explorar nuevas ideas de inversión Entre ellas, que más adelante te hablaré sobre eso Te hablaré sobre una gran apuesta que hizo Warren Buffett en contra del mercado americano por más loco que parezca Pero realmente es en esta época que empieza a aparecer el Warren Buffett como lo conocemos al día de hoy Buscando empresas de alta calidad y con grandes ventajas competitivas que tras eso se encuentren por debajo de su valor intrínseco y que él pueda valorar lo que va a ser el beneficio por acción a un largo plazo Pero, claro, ahora decimos era la decisión más inteligente le fue muy bien, ganó millones de dólares y ahí se convirtió en el oráculo de Omaha y en el hombre más millonario del mundo Pero, en esa época Warren Buffett tenía una estrategia en sus manos en la que estaba ganando dinero al corto y al medio plazo en la mayoría, por no decir en todas sus operaciones y todos los años ¿Cómo es que cambias algo que te está funcionando y que te está ganando dinero a algo que es un poco más relativo? Invertir en activos intangibles Invertir en ventajas competitivas que realmente no podemos percibir ni contabilizar Fue una decisión bastante difícil que a largo plazo le salió muy bien y que Benjamin Graham criticó por muchos años A veces, para ser exitoso tienes que decepcionar hasta tu mentor Es por eso que Warren Buffett fue muy inteligente y fue al primer comentario de este video y le hizo click al link de Interactive Broker para empezar a invertir De esa manera, apoya a Kaiser a seguir con este canal y a seguir haciendo este tipo de videos Ya volviendo a la historia que está perdida de Warren Buffett te quiero contar que Warren Buffett no siempre invirtió en acciones Warren Buffett en el año 2003 hacia el 2004 hizo una gran apuesta invirtiendo en contra del dólar americano Realmente no se sabe cómo terminó esta operación pero si vemos la gráfica del dólar americano de esa época pues no se ve del todo bajista Seguramente a Warren Buffett no le fue muy bien por eso es que ahora dice nunca apuestes en contra de América Otro punto muy importante es que hizo una gran compra de más de 4 billones de dólares en bonos basura también para esa época No sé qué le pasa a Warren Buffett se sentía bastante pesimista Y también es muy interesante saber que Warren Buffett no invierte solamente en Estados Unidos Actualmente tiene inversiones en Asia Pero la primera empresa que compró fuera de Estados Unidos fue la empresa Israel que se encuentra en Israel Esto fue por alrededor del año 2005 y no sigamos pensando que Warren Buffett solamente invierte en Estados Unidos Aquí sacamos la enseñanza que hay que diversificar geográficamente hablando Y bueno, por supuesto Su negocio principal fue comprar acciones Pero no siempre compró acciones así tal cual nosotros lo conocemos También compró acciones de empresas privadas Y también muchas veces compraba acciones preferentes que pagan dividendos altos y que a largo plazo terminan convirtiéndose en acciones comunes Lo cual no se ve tanto en las épocas de ahora no tenemos fácil acceso Pero esto es para que sepas que Warren Buffett no construyó su fortuna punta solamente de acciones Hay una gran parte de la historia que está perdida pero que fue muy beneficiosa y muy rentable para Warren Buffett Ahora vamos con las enseñanzas de este video Lo único que quiero que te lleves de este video es que Warren Buffett nunca cerró su cabeza Siempre estuvo abierto a probar cualquier tipo de instrumento financiero cualquier tipo de inversión tanto en corto como en largo y también geográficamente hablando probó distintas inversiones Entonces es muy normal cambiar de estrategia de inversión y es muy maduro de tu parte poder cambiar de opinión sobre cualquier instrumento financiero Pensar que algo era muy bueno y pensar que ahora algo es malo pues es totalmente válido en la bolsa y por eso tenemos que tener la cabeza abierta Espero que este video te haya gustado Si fue así, házmelo saber en los comentarios y nos veríamos entonces en el próximo video Saludos